vamos a empezar la grabación el día de ahora vamos a ver específicamente lo que es reemplazar me avisan cuando vean mi pantalla por favor ya ya ok vamos a quitarnos de acá lo vamos a poner en el monitor ok entonces cuando nosotros buscamos lo que vamos a ver es lo que se conoce como buscar y reemplazar puedo hacer una búsqueda y puedo reemplazar lo que yo ando buscando para eso para el buscar usar el control B se acuerdan que cuando estábamos aprendiendo a cortar copiar y pegar nosotros decíamos que le presionábamos control B y yo les decía que íbamos a usar el control V para no confundirnos la manera de como les he dicho no es lo mismo decir V que decir B para nosotros es lo mismo pero no hay más diferencia entonces con el control B nosotros vamos a buscar una palabra buscar un resultado buscar un número y con el control V lo que hacemos es cortar copiar y pegar específicamente la parte de pegar que es el control V tomando en consideración esto nosotros vamos a uno trabajar con el control B el día de ahora después vamos a trabajar con el control L la dinámica es sencilla demasiado sencilla diría yo vamos a empezar a ver las opciones vamos a ver o a tratar de entender cómo es que yo puedo hacer una búsqueda de una palabra de un dato de una información con el control buenas noches buenas noches ahora una vez que veamos las diferentes opciones que vamos a tener con el control B nosotros después vamos a intentar reemplazar una palabra las opciones para la redundancia entre el control B y el control L son las mismas lo único que cambia es para que voy a utilizar los dos controles pero desde el punto de vista de funcionamiento vamos a ver el mismo menú igual que cuando similar digámoslo de esa manera como cuando estábamos viendo la parte de los bordes y sombreados la de los puentes la de los números y la de los estilos entonces si yo les digo busquen una palabra ustedes van a tener que presionar el control B presionen control B por favor busquen control B por favor perdón presionen el control B por favor en cualquier lugar podemos dejar posicionado en cualquier lugar en este momentito no nos interesa porque bueno de hecho cuando ustedes presionen control B pueden estar posicionados en cualquier hoja en cualquier libro ya en control control B de burro sí control B ahí está en la pantalla que es lo que vamos a trabajar ajá sí ya ya está ya está ya está sí y qué les aparece qué les aparece cuéntenme cuéntenme descríbanme esa pantalla descríbanme esa pantalla buscar reemplazar ajá buscar todo buscar siguientes opciones y cerrar ok vamos a describirla quiero que vean mi pantalla porque ahí está apareciendo el el del control B yo les decía que era lo mismo si ustedes presionan escape y le dan control L en lugar de buscar les va a aparecer la parte de reemplazar ok pero les decía que el menú es básicamente el mismo lo vamos a tratar de escribir de explicar cada una de las opciones para luego ponernos a jugar con ella esta parte es sumamente fácil pero necesito que la veamos cuando le digo que la veamos que la entendamos específicamente ya pero nada del otro mundo cuando yo le escribo buscar perdón cuando yo presiono el control B me aparece la pantalla de buscar y reemplazar específicamente me aparece la pestaña de buscar ahí es donde yo voy a escribir la palabra el número el contenido que yo ando buscando vamos a escribir aprobado solo por escribir y ahí está aprobado dentro vamos a ir explicando esta parte si yo le digo dentro de hoja habíamos dicho de que una hoja de trabajo es esto todo esto entonces la palabra aprobado me lo va a buscar específicamente en esta hoja no me la va a buscar en ningún otro lado es que eso es lo que yo quiero que me lo busque acá en esta hoja ok chévere no le cambié nada por fila por fila que sucede cuando yo le digo por fila por fila significa que primero va a venir para acá después vendría para acá para la segunda después vendría para la tercera después vendría para la cuarta ella va a ir buscando así eso significa fila si le digo por columna significa que ella va a venir saltando de aquí luego va a buscar aquí y luego va a venir a buscar aquí eso es lo que usted debe de saber que es fila y que es columna ¿por qué? porque si usted lo deja por fila ella va a ir saltando de un lado para otro un lado para otro y si lo deja por columna primero va a venir ahora y eso es importante que yo lo vea que yo lo entienda si me interesa que lo entiende y que lo comprenda ¿por qué? porque dependiendo de estas dos opciones esto va a ir saltando de un lado para otro y aquí siempre nosotros trabajamos por fórmula rara vez trabajamos por valores rara vez trabajamos por notas o por comentarios rara vez entonces acá yo digo aprobado lo voy a dejar por hoja y le voy a decir que me lo busque por fila entonces y le voy a decir buscar siguiente mire donde estoy yo mire donde estoy estoy específicamente en la H7 ya como les decía no interesa donde usted esté interesa esta parte y luego vamos a ver lo que significan las opciones y buscar todos y buscar siguiente porque cerrar ustedes ya saben de que va a cerrar esta ventana entonces escribí aprobado le digo buscar siguiente y mire acá viene el aprobado vea que de acá saltó para la H perdón de acá de la H saltó para la A vamos a decirle buscar siguiente mire sigue bajando ¿por qué? porque ya va bajando de fila mire ahí viene otra vez ahora saltó a la B saltó otra vez a la A y ahí sigue entonces cuando usted le dice por fila ella va acertando de fila en fila vamos a ver de columna siempre en hoja pero ahora le vamos a decir por columna vamos a colocar de este lado le voy a decir buscar siguiente mire aquí está aprobado 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 yo no veo ningún cambio básicamente es lo mismo ¿verdad que sí? o ven ustedes algún cambio no ¿verdad que no? vamos a ver vamos a colocarle otra palabra vamos a colocar valor por acá vamos a buscar valor por acá y vamos a vamos a colocar varios valores para que veamos cómo es que esto funciona porque la idea es que nos quede claro que es fila y que es columna ok ahora le vamos a dar control B pero en lugar de buscar aprobado vamos a colocar la palabra valor le vamos a decir que me lo busque siempre por fila y vamos a ver qué es lo que es mire aquí está el primer valor acá está el segundo valor busca el siguiente acá está el tercero acá está el tercero ve cómo se va moviendo horizontal él se va moviendo así vamos a buscar el siguiente mire acá viene para la 3 viene para la J3 viene para la L3 viene para la C4 viene para la L12 y vea ahora aquí sí ya bajó ve la diferencia de de pila vamos a colocar valor acá vamos a colocar valor acá vamos a colocar valor fíjese acá hay un valor acá hay un valor aquí hay una palabra valor aquí hay otro acá hay otro acá hay otro estas tres de aquí me debería aceptar para acá y de acá voy a aceptar para acá vamos a ver si es verdad mire acá estoy escribiendo que ya parece valor le voy a decir buscar siguiente mire ahí estaba ¿dónde se va a poner que le aparezca el cuadrito perdón buenas noches buenas noches que pestaña da clic para que le aparezca el cuadro de buscar y reemplazar ahorita eso lo estamos buscando el menú es igual como dije al inicio pero ahorita eso lo estamos buscando no estamos reemplazando pero no sé a dónde en cuál le aparece el cuadro de buscar y reemplazar acá está usted entró tarde a la clase porque acá escribí control B estaba explicando que con esto era con lo que nosotros íbamos a trabajar ahora que si te presiona el control B le va a aparecer este menú y si aparece control L le va a aparecer primero la palabra la ficha de reemplazar acá es donde estamos ahorita solo con control B y que he escrito y copiado valor en varias celdas para ver cuál es la diferencia que hay entre trabajar en buscar por fila o buscar por columna en este momento estoy explicando la parte de fila vaya ok entonces sigo acá y miren acá está en la H ya en la H2 voy a colocar por acá le voy a decir buscar siguiente saltó a la J si se da cuenta si se dan cuenta cuando estoy por fila ella viene de este lado así es como ella va a venir buscando de manera horizontal voy buscar siguiente ahí está valor miren me vuelve a saltar de fila en fila ven eso es lo que hace fila que hace columna me voy a colocar acá le voy a dar otra vez control B pero ahora le voy a decir que me lo busque por fila perdón por columna acá está si yo le digo que me lo busque por columna vea donde estoy yo miren saltó directamente a la B13 vamos a decirle siguiente B14 B18 B19 ahora va a saltar acá a la F perdón a la C ahí está la C ahí está la F ahí está la F miren ahí está la H ahí está la I ahí está la I ahí está la J la J la L y la L si usted se da cuenta cuando trabajo por columna ella empieza a bajar disculpe la redundancia por columna empieza a buscar la palabra por columna va de columna en columna cuando estoy trabajando por fila ella va a ir saltando así horizontal no vertical va saltando en la misma fila pero en celdas completamente diferentes y por columna va hacia abajo y por y por fila va horizontal no va vertical eso es lo que usted tiene que saber tiene que dominar cuando ande buscando por columna o por fila repito por defecto ella viene por fila y que la encuentra le va a encontrar ya sea que sea por fila o por columna le va a encontrar la palabra el valor que usted anda buscando ahora si en lugar de hoja perdón en opciones me aparece en esto miren estas son las opciones si yo solo escribo valor perdón si yo solo escribo la palabra que ando buscando todas estas opciones no me aparecen ¿por qué? porque no las necesito y no es tanto que no las necesite sino que como repito siempre me va a aparecer lo que yo ando buscando ahora una cosa es buscar en hoja otra cosa es buscar en libro le voy a decir buscar siguiente vea y vamos a cambiar la palabra valor porque la palabra valor la escribía ahorita pero le vamos a escribir la palabra aprobado porque la palabra aprobado está en la primera hoja en la segunda hoja si no mal creo por eso le estoy colocando libro si yo le escribo libro ella primero me lo va a buscar acá en esta hoja después va a saltar a las diferentes hojas donde esté la palabra aprobado vamos a ver si es verdad buscar siguiente aquí está mire aprobado aquí aparece otra vez aprobado que conste aunque la P sea la mayúscula pero igual la palabra es aprobado acá aparece usted ha sido aprobado esa es la palabra ahí está aprobado 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 si se da cuenta una está en negrita otra está con fondo gris y la la letra roja y mire saltó a la hoja dos si la palabra aprobado está en cualquiera de las cuatro hojas que nos hacen falta va a aparecer no ya no está estamos eso es lo que usted tiene que saber cuando usted le dice libro o le dice hoja ahora si yo hago clic acá donde dice buscar todo en esta parte la estoy ampliando para que usted vea que me aparece el libro hoja nombre celda valor o fórmula si yo le digo buscar todo esta parte que está en blanco se va a llenar vamos a ver si es verdad ahí está vamos a ir explicando esto aquí el libro dice que usted está en el ejercicio de buscar y reemplazar en la hoja ejercicio uno y acá está una celda acá está la otra celda acá está otra celda si se da cuenta acá le está diciendo las celdas y aquí le está diciendo lo que usted ha encontrado ya que conste acá dice hoja vamos a cambiarlo al libro le vamos a decir buscar todo para que aquí en la parte de abajo me aparezca el otro documento mire acá está ejercicio de eso que le decía yo de que se los va a buscar si se los va a buscar y cómo hago yo para llegar más rápido solo haga clic acá en lo que usted haga clic en cualquiera de estos hay un hipervínculo que me va a permitir desplazarme directamente al valor que yo ando buscando de acuerdo a la celda donde está lo que estoy buscando mire mire cómo va moviéndose para acá pero yo le digo que esta parte es la que menos se usa nosotros siempre trabajamos con esta parte nunca le damos las opciones y a veces muy rara vez estos dos botones muy rara vez ahí siempre andamos buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente rara vez le decimos buscar todo para que no aparezca toda esta dudas preguntas inquietudes no hasta el momento vamos bien vamos bien ok ahora que sucede si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas probemos ando buscando aprobado le vamos a decir buscar siguiente mire ha sido aprobado ya no aparece este ya no hay vamos a dejarlo solo en esta hoja qué es lo que sucedió quién me puede explicar por qué ya no se sigue moviendo por qué solo hay uno si yo veo que hay bastantes aprobados porque coincidir con mayúsculas y minúsculas ajá y eso qué significa así acuérdense que yo es primera vez que estoy usando esto yo nunca lo he usado a mí don Melvin me dijo que diera la clase que le estoy dando pero no no me explicó bien entonces yo necesito que me expliquen ajá don Melvin explíqueme o le decimos o le decimos a la señorita Sandra que nos ayude sigamos a la señorita Sandra vaya señorita Sandra dice don Melvin que nos ayude sin miedo a equivocarse muchachos sin miedo a equivocarse la respuesta no coinciden las mayúsculas con las menúsculas exacto así de sencillo ya o sea qué es lo recomendable es bueno colocarle activarle la casilla de validación coincidir mayúsculas y minúsculas o es malo eso depende de cómo lo tengamos punto buen punto don Melvin pero si se da cuenta cuando yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas yo debo de estar seguro cómo lo escribí porque había estado escribiendo aprobado sin mayúsculas y funcionó y me lo buscó en todo el libro pero ahora que yo le digo que coincida y mire ya no me aparece entonces no está ah ok no está y posiblemente la palabra o el valor que yo necesito ande por ahí pero como le dije con un texto como le dije coinciden mayúsculas y minúsculas no me lo va a encontrar quitemos el cheque y busquemos ah mire ahora sí y ahí empiezan ustedes a ver si lo tengan buscando es lo que les está mostrando no sé si hay alguna duda alguna pregunta con respecto a lo de las semanas de lo que tenemos que practicar en el donde está lo de las clases ajá que pasa con eso en el sitio en el sitio web si decía que el 25 era el último día no no la vez pasada me hicieron esa pregunta que ustedes van a tener hasta el 31 o sea hasta el otro sábado perdón hasta el otro lunes el 31 nosotros terminamos la clase se espera que ese día ustedes ya hayan terminado todos los ejercicios que están en el sitio web que hayan hecho que hayan hecho todas las evaluaciones y para que sirva de apoyo lo puede descargar uno pues no sé don Melvin ahí sí me agarró fuera de base yo nunca he intentado bajar algún ejercicio de ahí no hay todo lo lo descargué ayer y me descargó ah bueno yo creo que como solo lo yo yo te voy a ser honesto yo solo entro al sitio web a ver qué es lo que ustedes han hecho e irles colocando las notas ya solo para eso entro para ver qué es lo que ustedes llevan pasar sus notas y solo para eso entro ¿y cuánto llevamos? vaya ¿para qué quiere saber? usted usted sigue adelante señorita curiosidad ¿sana fue la que me habló o la señorita Brenda? Choroloki Choroloki Brenda arriba pero Sandra también quiere saber y no ahí le da la nota o no le da la nota ¿cómo no? son las hermanas Choroloki si le da la nota ¿cómo no la da? pero la que usted pone vaya le voy a decir la verdad hasta donde yo me acuerdo yo le dije a ustedes que ustedes podían ingresar al sitio hacer las evaluaciones las veces que fueran necesarias para llegar al 100 que es la nota que ella da la mayoría específicamente me faltan unos que la semana 3 todavía no la han llenado o la evaluación 3 todavía no la han llenado hay otros que ya lo terminaron con gratulación ya lo terminaron todo y hay otros que me han dejado unos hermosos pasillos que de la segunda evaluación se han ido a una que dice examen medio así decirlo porque todo está en inglés hay otros sí hay otros que de la tercera se han pasado a la a la a la middle al middle term mi inglés no es muy bueno aclaro y hay otros de que son tan chéveres de que en lugar de o no es que sean tan chéveres sino que son dicen bueno me saqué 8 me quedo con 8 de ahí no puedo hacer nada si usted no le quiere pegar al 10 pues no hay problema la evaluación ahí me da una nota hay muchos que tienen 10 hay muchos que no tienen 10 porque no quieren pero como repito eso es de cada cada uno de ustedes pero todos van bien eh reviéseme ahí si el mío está topadito porque yo según yo perdón solo hay una persona que me falta todavía la evaluación 2 solo me ha hecho la primera evaluación hay otros soy yo eh cuando dicen cuando dicen soy yo cuando dicen soy yo esto es como cuando cuando los apóstoles decían a Jesús voy a ser yo señor cada quien cada uno de ustedes sabe cada uno de ustedes sabe cuánto cuánto se ha hecho buenas noches licenciado no pero ahora sí necesito que hable de uno en uno porque si no así buruca no las entiendo ajá me preguntaban la nota queremos que no sé no si las notas ustedes las tienen ustedes las notan si no mal creo cuando ustedes hacen las evaluaciones se las muestra yo tengo entendido si se las muestra porque yo he hecho más de una evaluación y me pone el 50 el 10 el 20 el 30 el 7 no sé entonces ustedes cuando hacen la evaluación ahí les dices cuánto es el valor que tienen o no sí pero necesitamos ver el valor ¿verdad que sí? o sea la ustedes ustedes hacen la evaluación y la máquina ahí les dice mire su nota es de tanto aclaro es de uno a cien sí es de uno a cien ¿por qué? ni idea pero es de uno a cien como están calificando o sea que si usted tiene diez tiene cien si tiene noventa tiene nueve si tiene cincuenta tiene cinco y así sucesivamente ya ahora volviendo a esto hay una persona que ella sabe quién es que solo me ha hecho la uno falta que haga de la dos y adelante hay otras personas que me debe todo no me ha hecho ninguno y hay otros de que me lo llevan salteado como les repito hay unos que de la tercera evaluación se han acercado hasta casi el final tampoco es problema pero traten de hacerlo en orden y hay otros que ya lo terminaron todo ya hay otros que ya lo terminaron todo licenciado sí señorita Maritza el problema es que a veces la tecnología la tecnología no domina en mi caso no domino mucho la tecnología a mí sí me gustaría en lo personal que me diga si si me falta no sí a usted le hace falta a usted me le hace falta usted de la usted de la que se me ha quedado en la segunda es que bueno porque según yo ya había terminado ya ves que le digo que la tecnología me domina no 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 o sea lo que pasa es que yo les puedo decir quiénes son no pero que bueno que me dijo porque lo voy a revisar gracias a la orden ajá don Melvin una respuesta pero este es que mi pregunta no no como le digo yo no quisiera que 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 solo la viera usted pues ah bueno escríbalo y solo queda en bueno pero yo no sé si se va a aparecer en la en la en la en el chat de la grabación si gusta escríbalo al whatsapp entonces si no quiere que nadie sepa bueno que no quiere que se quede grabado ahí escríbalo al whatsapp del grupo y no hay problema el mío sí está tocado no he dejado ni una porque en el mío sí está completo sí el estudio está completo digo yo sí ya va usted es Melvin Melvin Peña sí me faltan cuánto sí le falta de la tres en adelante el mío está completo vale sí señorita según yo lo terminé anoche ya va ya va ya va ya va ya va perdón perdón esto es hasta inicio de semana anoche hoy si no he revisado si ustedes hicieron algo martes y miércoles no he revisado en mi chance para mañana ya les digo al finalizar así a medida clase yo les puedo decir ya para mañana cómo van si me faltan si no me faltan y si quieren que lo diga por nombre y apellido pues también no hay problema pero esto que estoy diciendo es hasta inicio de semana sí anoche lo terminé ah bueno entonces mañana yo le digo mire no les falta nada pero ahorita sí les falta para quedarme tranquilo para quedarme más tranquilo no si ya lo terminó no hay problema yo mañana temprano reviso y veo todo eso alguien más que haya hecho algo anoche y se espera esta mañana que lo revise pero hay varios que sí ya terminaron ahora lo he terminado yo en la tarde ah ok entonces para mañana yo ya digo para mañana se los tengo actualizado para mañana yo se los tengo actualizado y les digo vaya miren lo que me hacen si quieren también les puedo decir para mañana quienes faltan aunque cada quien sabe pero igual así como me dijo la señorita Maritza de que ella no es muy buena para la tecnología igualito con toda confianza miren me falta tanto y ahí vamos no hay problema ahí nos dice si nos hemos salteado o la hicimos bien ahí vaya ok yo mañana les digo yo mañana les digo otra vez licenciado una pregunta sí don Giovanni me podría verificar cómo vamos ahí en el ejercicio con el ya va con este ejercicio o con lo que ustedes o con lo que ustedes están haciendo en la web con la plataforma ah no usted va bien bueno gracias usted va bien usted ya terminó vaya aclarando aclarando con nombre y apellido ya que ustedes lo quieren así se lo sabe Dios que lo sepa el mundo con nombre y apellido hasta el lunes hasta el lunes lo que habían terminado son la señorita Brenda la señorita María Adela Villalta Pineda y don Giovanni son los que ya terminaron todo hasta el lunes digamos así hasta el día lunes ya hay todos los que me hacen falta la señorita Imelda que hasta el lunes solo me había hecho la primera pero es la única que solo me ha hecho la primera hay otra persona que si me hace falta todo y supuestamente todos los demás han llegado entre la segunda y la tercera evaluación mañana yo les digo vaya aquí está todo y quienes ya van más adelantados y si terminan pues como dice don Melvin también le voy a decir que ya termina Profe y en el caso de Yancy ¿cómo van las evaluaciones? La señorita Yancy tiene hasta el lunes de la evaluación tres me saltó a la media o sea que me faltarían una no sé si me faltarían dos o tres evaluaciones más yo creo que me faltan tres evaluaciones más o sea que faltaría la cuatro hay una especie de promedio que no sé si la máquina lo da o qué y después viene una de mire term y la del final ok ya algo más sigamos con la clase sigamos con la ya le bajó el sus ya ya ok ok sigamos con la clase ya me afligió Melvin ¿por qué? porque no ha terminado tiene todo el todo el fin de semana tiene todo el fin de semana para terminar ok continuando con la clase ahora es bueno colocar el coincidir si usted sabe cómo se escribió sí si usted no sabe escríbelo en minúscula que ella se nos va a encontrar ahora licenciado señorita Imelda buenas noches perdón que lo interrumpa fíjense que yo he tenido un problema yo recuerdo haber hecho tres pero el detalle es que no sé si se guardaron y se enviaron y este estuve hoy por la tarde intentando entrar y no me permite dice que no me acepta el correo y después me pide cambio de contraseña y de hecho se la cambié y tampoco me permite entonces por eso es que estoy retrasada pero sí recuerdo haber hecho tres evaluaciones y la de hoy que no me permitió entrar y no sé ¿cuándo hizo las evaluaciones señorita Imelda? yo las hice como en las a finales de la primera semana o a inicio de la segunda déjeme revisar tal vez yo le he puesto el 10 a otras personas y no a usted sí porque con la de ahora sí no me permite entrar en la plataforma para continuar con las otras hágame un favor escríbame eso en el chat yo mañana en la mañana lo lo paso a la gente de inglés corporativo para que yo nos ayude vaya está bien sí porque no me permite y hasta le cambié contraseña y no me permite acceder a la plataforma para hacer los demás ok usted escríbame ahí en el chat de que tiene problemas para ingresar yo lo paso mañana temprano a la gente de inglés corporativo para que yo nos ayude y y que ya en la tarde ver cómo usted ya haya logrado ingresar y si no también lo volvemos a a pedir hasta que nos ayuden y que usted solamente eso le parece sí está bien le agradezco a la hora señorita estamos por ayudarnos alguien más alguien más ok continuamos con la clase entonces ahora cuando nosotros estamos trabajando eh con el buscar solamente es eso denle control B le aparece esta opción le va a aparecer así sin opciones y solo le va a aparecer buscar y buscar siguiente si usted quiere que le aparezcan las opciones de fila columna libro entonces haga clic acá en opciones y le aparece y acordémonos de que buscar siguiente es que va a andar buscando una palabra y buscar todo me va a desplegar esta información ahora si yo le digo control L cuál va a ser la diferencia uno eutócticamente va a aparecer acá en reemplazar presiona presiona en control L presiona en control L presiona en control L para que ustedes vean que es el mismo perdón la misma pantalla el mismo menú acá está sí y me aparecen otros botones en lugar de buscar siguiente dice reemplazar y reemplazar todo vamos a colocar aprobado de hecho acá está aprobado vamos a colocarle por reprobado entonces le voy a decir que busque el siguiente vea dónde está acá si yo le digo buscar siguiente pasa a esta parte de aprobado si yo le digo reemplazar me va a quitar este aprobado y me va a colocar ahora reprobado veamos si es verdad mire y automáticamente pasó al siguiente si yo no quiero reemplazar le voy a decir busca el siguiente y ahí está aprobado le voy a decir reemplazar y ahora aparece reprobar le voy a decir reemplazar ahora si yo quisiera vamos a decirle cerrar quiero reemplazar ahora todos los reprobados por aprobado pero quiero que ella lo haga directamente como así bueno acá dice aprobado acá dice reprobado ya vemos que está en toda la hoja le vamos a decir que sea por fila pero le voy a decir busca el siguiente mire acá está aprobado si yo le digo reemplazar todo todos 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 los aprobados van a ser reemplazados por reprobado y me va a preguntar no no le va a preguntar nada si se da cuenta ni le está preguntando él solo lo cambia como así ve acá le voy a decir reprobado perdón le voy a decir reemplazar todo acá hay un reprobado acá hay dos reprobados acá hay un tercero y esto es donde hay más reprobado sigamos reemplazar todo acá dice ya hemos ya está hemos hecho tres reemplazos acá hay un montón pero ahí se quedan tres quedó claro lo que es reemplazar muchachos o hay alguna duda alguna pregunta ok tomando en consideración que ya vimos que esto me va a permitir buscar textos que si yo le digo buscar todos me lo va a mostrar acá independientemente que sea buscar o reemplazar me lo va a ir ubicando mire perdón vamos a decir reprobados porque es lo que tenemos ahora no le voy a decir que coincide mayúsculas y minúsculas pero decir que lo busqué todos y tampoco me lo vamos a ver qué sucede acá vamos a darle buscar y le vamos a decir buscar todos mire ahora mi es a perdón es reprobado y ahí está todos los reprobados el error era mío que le había colocado una R al final de la y ahí está y si le digo libro reprobado está en todos me lo va a mostrar pero sobre está en ejercicio número quedó claro esto muchachos ok ahora mire y valores buscas claro que sí vamos a decirle buscar y le vamos a colocar un 10 buscar todo mire acá están tengo un 10 acá y si se da cuenta hay unas fechas y las fechas también me las toma por el 10 hay otro acá hay una fórmula acá hay otro 10 mire pero es que ahí dice 510 pues sí pero está tomando el total mire acá está acá hay otro acá hay otro ahora si le cambiamos por valores debemos buscar todos por valores solo está acá la fecha me lo da acá hay otro valor se da cuenta no es lo mismo decirle buscar valores que me da 1 2 3 4 5 que buscar fórmula por fórmula me da 8 y por valores solo me da 5 acá es solo me selecciona una celda abajo es que me lo muestra todo verdad si no es que motiva la celda en todo donde dice valor ahora si usted le dice notas y comentario es porque usted ha insertado una nota y un comentario estos dos le pueden servir siempre y cuando usted coloque mensajes ya pero en este curso no vamos a ver esa parte de insertar comentarios o notas ya entonces esto es fundamental que usted lo conozca cuando es un valor y cuando es una forma ¿por qué? porque a veces no le va a funcionar a veces no se lo va a buscar para muestra un botón vénganse acá al ejercicio 3 por favor estamos ya en el ejercicio 3 en la hoja que dice ejercicio 3 sí sí control B por favor control B escriban compañía buscar compañía sí buscar compañía solo compañía pero colocan en la tilde o dejémoslo sin tilde a ver si lo buscan mire no no se encontró ¿por qué? porque lleva tilde acá o lo escribo bien o no lo escribo puedo omitir mayúsculas sí pero las tildes no y ahí está mire empieza ella a buscar compañía sí ahí va buscando compañía ahí va buscando compañía sigue buscando compañía entonces en toda esta columna que está la compañía ahí es donde ella me la va a andar buscando en este libro ya ahora borren compañía y escríbanle letra así como está letra uy perdón letra y le dicen buscar siguiente por favor y me dicen en dónde se detiene ¿funcionó? ¿funcionó? activó la tilde en la que decía letra en B1 ¿se detuvo en F1? en B1 ¿en dónde se detuvo? en B1 B1 acá B16 vamos a ver estoy diciendo letra licenciado mandé ¿a dónde fue que dijo que escribiéramos la palabra letra? acá donde dice buscar sí pero antes tuve que haberla insertado ahí en compañía vea en el cuadro que ha mandado de datos lo que pasa lo que pasa es que habíamos escrito en compañía para que se estuviera buscando y la anduve buscando en toda la D ahora estamos diciendo que me busque que escriba letra y una vez que escriba la palabra letra le diga buscar siguiente ya y dicen perdón en OFA ya regresamos al ejercicio 3 en el ejercicio 3 denle en control B de buscar y que diga hoja le colocan letra y que diga hoja dentro de la hoja sí y le dicen buscar siguiente y dónde lo lleva o le da ese mensaje de error o no no se pudo encontrar un mensaje de error le da ese mensaje sí un punto para el examen final por qué me da ese mensaje si yo aquí estoy viendo mire ahí dice abajo de la F abajo en la columna F dice fórmula y abajo dice letra G letra B letra F ¿qué pasó ahí? ¿por qué no me da un resultado que yo estoy viendo ahí? porque no lo hemos dado coincidir con mayúsculas seguro ¿siguro? a usted pruebe coincidir con mayúsculas y minúsculas y después me dice qué sucedió pero a mí sí me dio a usted sí le dio señorita Imelda a mí me perdón a mí me mandó a la palabra letra ejercicio seis no pero usted está trabajando por hoja usted está trabajando por libro regrese al ejercicio tres y coloque dentro de hoja ahí me está haciendo jarana a mí me envió a mí me envió a la B cinco ¿a dónde? a la B cinco a la D cinco vamos a ver si es verdad no yo estoy en ejercicio tres yo le di así igual me direccionó dentro de hoja a ejercicio seis no 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 acá no ya va ya va ya va todos 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 hagan clic acá en ejercicio tres por favor hagan clic acá en ejercicio tres una vez que todos estén en ejercicio tres presionen en control B en control B en buscar van a escribir la palabra letra antes de que le den buscar háganle acá dentro de que diga hoja solamente es que diga hoja en buscar que diga por filas y buscar en fórmula eso quiero que diga dentro de dentro de hoja buscar por filas buscar en que diga fórmula solo eso quiero que coloque eso de hecho está por respecto aquí a la primera fórmula y ahora vamos a la siguiente ya va ya va ya va si usted ha puesto letra solo la palabra letra y dice hoja por filas y fórmula haga clic en siguiente y le va a dar un error si un cuadro me mandó un error verdad ok vaya ahora a todos nos está dando un error y yo estoy viendo ahí que dice letra G letra BB letra F letra I porque no lo hago no hay que coincidir con mayúscula y minúscula profe nada nada de eso tenemos que buscar letra y género ok a ver que es lo que está sucediendo punto número uno usted está buscando una fórmula si usted hace clic en donde dice buscar fórmula y diga valor y le dice buscar siguiente que sucede ahí sí error da error ¿por qué? no porque si usted le coloca buscar en y de fórmula cambia valores si se le va a encontrar valores en valores si le pones en vez de fórmula ponele valores y te da ahí sí da exacto eso es lo que eso es lo que yo quiero que vean ah ok ¿qué es lo que está sucediendo? sí me envió la f13 bueno depende de donde esté depende de donde esté ahora ¿qué es lo que yo necesito que vean? que usted debe de aprender a manejar lo que es valores y lo que es fórmula porque así como vieron que si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas si yo he escrito algo en mayúsculas me lo va a encontrar si no lo si no lo encuentra es porque quizás está en minúsculas ah ok ya sé para qué es coincidir mayúsculas y minúsculas pero no es lo mismo decirle que me busque algo por valores que por fórmula porque en este ejercicio 3 ahí estaba la fórmula perdón si estaba una fórmula y no me encontraba y yo veía que decía letra casi toda la columna F dice letra y no me lo buscaba ¿por qué? porque ella anda buscando un valor perdón ella andaba buscando una fórmula no un valor eso usted lo debe de tener bien claro regularmente y por eso es que digo de que esta es de las de las de los controles menos usados porque solo le digo control B y ni me fijo en todo eso no me fijo ¿por qué? porque como a veces yo le he dado no le he dado clic en las opciones me aparece este menú así de pequeño al aparecerme este menú así de pequeño mire no me aparece la palabra mire no me da más opciones mire y es verdad si usted no hace clic en opciones porque le da miedo entonces no vamos a seguir adelante y ¿quién debe de saber eso? usted ¿por qué lo debe de saber? porque usted es el que maneja el programa no soy yo es usted el que maneja el es usted el experto estamos así como cuando usted le dice buscar siguiente y buscar todo para que me le aparezca acá al cual se le estoy mostrando que dice que son 20 entradas a mire que chévere y acá usted puede ir eligiendo adónde de una sola vez vuelvo y repito el control b o el control l si le puede ayudar a buscar un valor pero hay otro hay otra función que es el buscar h el buscar v que es completamente diferente a eso ya eso no lo vamos a ver en este nivel pero si hay otra manera y aquí hay más de por decir algo más de búsqueda de texto más avanzado porque es una función como entonces para cerrar si usted nunca trabaja con las opciones se va a perder esta manera de buscar porque nunca le va a aparecer y entre más empiece a presionar el control b para buscar usted puede encontrar todo esto si usted no lo pone en práctica no lo va a llegar a dormir dudas preguntas inquietudes muchachos perdón para las fechas yo quiero buscar las fechas que está repetida uno fecha como tal usted debe de saber en qué termina o en qué empieza por decir algo si en lugar de letra coloca un 10 y le coloca fórmula y le coloca y en lugar de letra le busca 10 y le dice fórmula y le dice buscar siguiente ahí le va apareciendo el 10 pero va va saltando va saltando ahora eso usted lo debe de saber en qué empieza en qué termina una fecha pero si va andando buscando fechas yo le recomiendo mejor trabajar con firmes ya que fue lo que vimos la semana pasada porque le sale más fácil buscar una fecha por un filtro que andarla buscando así a menos de que conozca el número de la fecha que anda buscando pero uno regularmente cuando busca fechas a veces lo hace más por filtro que por otra cosa permítame un momento voy a pasar lista la señora Brenda presente la señorita Celia presente la señorita Imelda presente don Isaac presente don Kelvin presente señorita María Adela presente señorita María del Carmen presente ha venido si vino Kelvin presente pues es que no había venido don Noé don Noé ok no vino señorita Sandra señorita Sandra no vino presente ah ok señorita Arely Amaya de Díaz presente señorita Maritza presente señorita Yansi presente eh señorita Jennifer presente eh don Giovanni presente ok ahí estamos ya ok ahora como les repito la parte de búsqueda solamente es así buscar fórmula buscar valores y un número específico que ustedes quieran buscar la parte de coincidir mayúsculas y minúsculas debe de estar seguro de cómo se escribe la palabra o cómo se escribió la palabra que usted anda buscando vuelvo y repito las opciones se van a mostrar si solo si usted las activa si no activa ese botón se lo va a mantener escondido ya entonces eso es lo que usted debe de manejar cuando andamos buscando valores cuando andamos buscando de que funciona ciento por ciento comprobado que sí funciona alguna duda alguna pregunta hasta acá muchachos disculpe disculpe mi ignorancia pero para poner compañía con el acento no no puedo la i su teclado está en español o en inglés español a la par de la p presione a la par de la p presione esa tecla y después presione la vocal cuando a la par de la p al lado derecho de la p presione esa tecla presione la vocal y le debe de aparecer la tilde ah sí ahí está gracias a la orden alguien más no hay dudas no hay preguntas muchachos no no ok si se dan cuenta si se dan cuenta lo que vimos ayer y lo que vimos ahora está fácil lo que vamos a ver mañana está más fácil todavía porque es continuación de lo que vimos ahí por por mi parte muchachos ha sido todo para mañana dios mediante les envío otro documento con dos hojas para trabajar la parte de segmentadores y terminamos de ver la parte de tabla vamos a hacer de nuevo una especie como de repaso para que todo quede claro y el mañana es jueves el viernes estaríamos viendo la parte de gráfico para terminar el lunes con gráficos ok de mi parte ha sido todo gracias por la puntualidad se les agradece a todos los que de una u otra manera están antes que yo conectados se les agradece y dios mediante nos vemos mañana a esta misma hora gracias buenas noches buenas noches ok hasta mañana hasta mañana